ya no quedamos más que chichu y yo estaba deseando que llegara este momento yo me encargaré de hacerle pagar la humillación que han sufrido qué bien le siente ese traje don tory pronto sabrás por qué lo llevo decía algo bueno ahora sabremos quién de los dos es el mejor pero recuerde que si gano tendrá que darme dos bicicletas sin olvidar los pocatas y las entradas de cine señor yo haré de árbitro si no le importa no estarías mejor cuidando a javier el médico ha dicho que necesita descansar por eso he venido así señor dime el equipo está poniéndose en evidencia porque no lo dejamos no te preocupes yo me encargaré de chicho acaso dudas de que pueda con él por supuesto que no señor entonces puedes explicarme qué has querido decir con que el equipo está poniéndose en evidencia llevo toda mi vida jugando al tenis de mesa mañana y tarde haga frío o haga calor tú crees que con toda mi experiencia puede ganarme tú se encuentra bien señor has visto sí el punto débil del gorila es que se enfada con facilidad creo que nuestra máquina va a funcionar no esperaba nuestra máquina riñonera es eso de la máquina riñonera baja no tiene la más mínima importancia no te las desde interesante y dímelo quieres saberlo pues claro un arma secreta chicho oye qué te parece si por esta vez nos olvidamos de las normas del juego he pensado que podíamos saltarnos las reglas y en vez de apuntarnos tantos perdería el que quedase fuera de combate no aceptes es un truco tu amigo leoncio tiene toda la razón tú estás mucho más cansado que él eso es verdad acepto tu propuesta toma 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 y retoma solo has cazado diez moscas ¡Muy bien! ¡Jugaremos hasta el final! ¡Ya podéis cerrar el cuadrilátero! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Quitaos de en medio! ¡Vosotros no os quedéis ahí parados como palmarotes! ¡Venga! ¡Paso! ¡Nos han dejado encerrados! ¡Te has dado cuenta demasiado tarde! Aunque ahora te arrepientas, ya no podrás salir de aquí. Voy a bajarte los humos. ¡Me siento como pollo en corral angelo! ¡Pero yo soy un gallo de pelea! ¡Oh, Chicho! ¡Aquí te espero, gallinita clueca! ¡Te vas a enterar de lo que es una gallina clueca! ¡Ahora verás mi tiro, dragón! ¿Cuál? ¡Este! ¡Este! ¡Quiero irme a las Bahamas! ¡Sobre todo, se necesita mucha concentración! ¡Te voy a dejar sin plumas y cacareando! ¡Ya! ¡Dragón blanco! ¡Ahora qué! ¡Cuidado! ¡Que le dan! ¡Ay! 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 ¿Qué queréis que os diga? ¡Chicho! ¡Está hecho polvo! ¡Ajá! 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 Recuerda que este gorila estuvo viviendo en China y allí aprendió artes marciales! ¡No olvides que una retirada a tiempo es una victoria! ¡Aún estás a tiempo, eres joven y tienes mucha vida por delante! ¡Ah! 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 ¡Dragón! ¡Mogollón! ¡Me río yo! ¡Me quetece, cabezón! ¡No te rías de mis artes marciales! ¡Dragón rojo! ¡Dragón verde! ¡Y de los demás yo me río mucho más! ¡Dragón azul! ¡Dragón amarillo! ¡Dragones en general! ¡Ahora es la nuestra! ¡Leoncillo, dale a la máquina millonera! ¡Ahora! ¡Tres puntos, colega! Ese chico es un peligro público. ¿Eh? Justo en el blanco, ¿eh? ¿Esta es la máquina riñonera? Es un poco fuerte, ¿no? Sí, pero como don Toribio practica artes marciales, al meterle un buen chute en los riñones se le acabaron las filigranas. Ahora seguro que ya no tiene tantas ganas de brincar y Chicho aprovechará para ganarle con facilidad. ¿Anda? Escucha, Chicho, antes de continuar la partida, quiero contarte algo sobre mí para que sepas por qué no conseguirás vencerme. Eso ya lo veremos, pero cuéntamelo, suéto de oídos. Hace mucho tiempo conocí a una chica, era muy lista y muy guapa. Habíamos pensado casarnos al terminar el campeonato porque estábamos seguros de que conseguiría llegar a ser el campeón del mundo. Para perfeccionarme en artes marciales pensé que debería ir a China. Y así lo hice. Cuando consideré que ya estaba preparado, volví y un día estando con ella en el parque... ¡Escucha! Enhorabuena, has ganado el campeonato. Te lo había prometido. Ahora que soy el campeón, ¿te casarás conmigo? ¿Por qué no contestas? Dime, está bien Patricia, si no quieres hablar, al menos asiente con la cabeza. Lo siento, no puedo hacerlo. Pero bueno, me imagino que se trata de una broma. Lo digo en serio, no me casaré contigo. Es mentira, dime que es mentira. Es la verdad, Doridio. Lo siento mucho, de verdad. Pero, ¿por qué motivo? ¿Por qué? No lo puedo entender. Dame una razón. ¡Quiero saber por qué! Dime, ahora mismo, ¿por qué motivo no quieres casarte conmigo? Porque no sé cómo vas a reaccionar cuando te enfades como ahora y eso me da mucho miedo. ¡Espera! ¡No te vayas, Patricia! ¡Vuelve, Patricia! ¡No podría vivir sin ti! ¡Patricia! ¡Oh, pobrecito! ¡Hasta los gorilas sufren! Desde que Patricia me abandonó, mis reacciones son mucho más violentas. ¡Cuando me enfado, soy una furia! ¡Procura no volver a emplear ningún truco sucio conmigo o te arrepentirás! ¡Ay, Chicho, despídate de este mundo cruel! ¡Chicho! ¡Este será tu triste final! ¡Para parado! ¡Sal! ¡Ahí va mi saque dragón blanco! ¡Todo el morro! ¡Es un bestia! ¡Tranquilos, no ha sido nada! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún estás a tiempo! ¡Es mejor que abandones! No lo hará. Chicho nunca ha abandonado una partida. Ese gorila lo hará, cachito, si no se rinde. Iré a la biblioteca a buscar un libro de artes marciales chinas. ¿Qué? Tiene que haber alguna forma de defenderse. Tengo que hacer algo. Has conseguido humillar a todos los integrantes de mi equipo. Pero ahora vas a pagarlo con creces. Todo el mundo se reirá de ti. Esta es la oportunidad que estaba esperando para demostrar lo que valgo. Si ahora ayudo a Chicho, todos me respetarán como él. ¡No te rindas todavía! ¡No te rindas todavía! ¡Aterrita! ¡A la orden! ¡Chicho, te encuentras bien! ¡Aguanta, Chicho, aguanta! Tiene que haber alguna forma de ayudarle. Sé que tiene que haberla. Necesito echarle una mano, pero ¿cómo lo hago? ¡Eso es! Creo que he encontrado la forma de ayudar a Chicho para que gane. ¡Ay! ¡Ay, creo que sufro alucinaciones! ¡Esperad! ¡No os vayáis volved aquí! ¡En blanitas voladuras! ¡Yo os cuidaré! ¡Os daré de comer y de beber! ¡Conmigo estaréis estuendamente! ¿Qué dices, Chicho? ¿Te rindes de una vez? ¡No, no! ¡Y mil veces no! ¡Ya! ¡No seas cabezota! ¡Es una locura seguir! ¿Dónde está Rosa? Me pareció oírle decir que se iba a la biblioteca. ¿Quieres algo de ella? Sí, necesito un... ¿Qué? ¡Necesito un refresco de limón! ¡Confórmate con algo! ¡Pide por esa boquita! Ya que os brindáis, no me sentaría mal un refresco de limón y que me abanicaséis un poco. ¡Porfa! No creo que pueda aguantar mucho más, pobrecillo. Esta vez sí que va a conocer la derrota. ¡Después os lo pagaré, pero tráedme ese refresco! Chicho, no insistas. Ningún refresco te salvará de mi castigo. ¡Querido Toribio! ¿Por qué te encuentro después de tanto tiempo, mi querido Toritón? ¡No! ¡No! Estoy emocionada. ¿Esa voz? Es la de Patricia. Tenía tantas ganas de verte ¡Pero bueno! ¡Leoncio, estás guapísimo! Siento presentarme de repente, Toribio, pero tenía que verte de nuevo ¡Oye, nana! ¡Que no estamos en carnaval! Tienes derecho a estar enfadado Me he dado cuenta de que estaba confundida No sabes cuánto lo siento ¡Cierra el pico! ¿Es que quieres tomarme el pelo? Lamento mucho haberte dado calabazas, perdona, Toribio Venga, Leoncio, deja de decir tonterías Insúltame, me lo merezco Y si pegarme te hace feliz, hazlo A pesar del tiempo, sigo amándote, brutito mío No creas que con semejante artimaña vas a conseguir que me enfade Si quieres invitar a Patricia, cambia de cabeza ¿De cabeza? Sí, membrillo, tu cabezón es dos veces la cabeza de ella Con esa cara no se puede salir a la calle Te aconsejo que hagas un cursillo de maquillaje y practiques en ti mismo, mamarracho Cásate conmigo, lo digo en serio Aquí está, lo he encontrado El arte del aire consiste en golpear a tu adversario sin necesidad de llegar a tocarlo Concentrando a los espíritus en el aire Así conseguirás increíbles golpes Si logras dominar este arte, podrás acabar con tu enemigo Claro, es probable que el dragón blanco que lanza Toribio provenga de este arte marcial Ahora ya no hay nada que me impida derrotarte, sabelotodo Abusón Ya verás Como sigo así, me quedo sin bicis Chicho El origen del dragón blanco no está en la fuerza de la pelota, sino en la presión del aire ¿Qué? En la cabeza no, que estoy de examen, el doctoririo Ya lo entiendo, está en el aire Eso es Claro, claro, era eso Tú también puedes hacerlo Me había olvidado de Javier Oh, perdóname ¿Sabes lo que tienes que hacer? El que siembra viento recoge tempestades Aunque conozcas el origen de mi fuerza, nunca te servirá para vencerme, yo sé más Ya Cinco lobitos tiene la lopa Cinco lobitos Te vas a enterar de lo que vale un lobito Salto, salto, salto sobre un pie y este monstruo venceré Se acabó Ataca, dragón blanco Verás lo que es soplar A mí estas cosas es que me dan auténtico pánico Javier, ¿qué ha pasado? Susana Javier Javier, ¿qué ha pasado? ¡Rofa! Me he esnafrando. Desde luego soy el Pupas. ¡He ganado! ¡Lo he conseguido! ¡Os quiero! ¡Chicho, eres impresionante! ¡Soy un genio, chicos! ¡Bájame! ¡No formo autógrafos! ¡No empieces! ¡Ya tengo las bicis! ¡Tras puntos, colega! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡İzpa! ¡Ay, qué viest wore什麼!